Siento tu fiebre mar Yo tengo un tremendo pollo que le gusta huarachar Cada vez que nos besamos la fiebre le va a quedar Cada vez que nos besamos yo la tengo que parar Y cuando nos agredamos la fiebre le va a quedar Fiebre, 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 fiebre La tienes de cuarentanera Que fiebre tu tienes, que fiebre tu tienes Y yo me pongo a gritar Que le vas a quedar Busca el premómetro Que fiebre, 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 fiebre Baby, lo tuyo es tu espío, te empiezo pa' calentar Ay, niñas, ya se siente, y de qué hay, toma que tengo Que fiebre tú tienes, que fiebre tú tienes Cómo le gusta ese pollo la cancela, cómo le gusta vacilar Que cuando nos apretamos, besamos y besamos, la fiebre siempre le da Y yo, y yo me sigo cuidando, y de ella me estoy guiando Porque esa cosa se me va a pegar, mami, ya estás haciendo de carabelo Se está poniendo candela, con candela no se juega Porque me acuerdas que va a quemar 40, 39, se está bajando, se te quita la fiebre